Cada suelo que piso es un poco mío Me pertenece el mar, montes y ríos No soy dueño de nada, ni quiero ser No sé cuándo me marcho, puede volver Si es que acaso me quieres, me esperarás Pero si no me amas, me olvidarás Como los colibríes van de flor en flor Yo voy de pueblo en pueblo con mi canción Siempre me quedo, siempre me voy Donde hay amor, yo estoy Siempre me quedo, siempre me voy Donde hay amor, yo estoy No esperes de mi parte la frialdad El calor es mi signo de identidad Solo mis alegrías te contaré En cambio mis tristezas las guardaré No tengo tiempo exacto para el amor Porque rompí hace tiempo con el reloj Si es que alguien pregunta por mi verdad Dile que soy un ave que viene y va Siempre me quedo, siempre me voy Donde hay amor, yo estoy Siempre me quedo, siempre me quedo Donde hay amor, yo estoy Ya ves que yo no soy el chico ideal Más si vienes conmigo Te alegrarás No trates de cambiarme de como soy Hoy no se viene el camino Por donde voy Y estoy un poco loco Déjame así Dividir De que vale estar cuerdo Y no ser feliz No soy pobre ni rico Y que paz me da Si riqueza la tengo En nuestra amistad Siempre me quedo Siempre me voy Donde hay amor, yo estoy Siempre me quedo Siempre me voy Donde hay amor, yo estoy 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 Yo estoy